Navarra tiene una densidad de farmacias y una capilaridad de atención en todo el territorio que era necesario preservar por el servicio que prestan, en especial en localidades de menos de 700 habitantes. Una farmacia de estas características podía tener 10-12 dispensaciones en noches de guardia en un año y 50.000 dispensaciones en horario ordinario. Si se cierra, se pierde este volumen de dispensaciones en la localidad, lo que supondría desplazamientos de pacientes a otra farmacia de otra localidad para conseguir sus medicamentos habituales. Considerando esta situación, los objetivos específicos de esta normativa para el paciente es que éste siga recibiendo un servicio farmacéutico de calidad como hasta ahora y que se utilicen de manera racional las farmacias de guardia. Y a nivel farmacéutico, evitar el desgaste que supone para los profesionales trabajar 24 horas los siete días de la semana sin ningún tipo de retribución ni incentivo y promover el relevo en la farmacia rural para evitar su cierre. Si se mantenía el actual criterio de funcionamiento de guardias, muchas farmacias del entorno rural estaban anunciando su cierre. Esta normativa no recorta servicios ni es una demanda de los farmacéuticos para quitarse trabajo, como se ha dicho en más de una ocasión. Esta normativa responde a la demanda y a las necesidades actuales de la población y flexibiliza la actividad de las oficinas de farmacia para garantizar la viabilidad de las mismas, en especial de algunos entornos rurales, estableciendo unos servicios mínimos para el ciudadano y garantizando la permanencia del servicio en las localidades más pequeñas. Se potencia así y asegura el servicio y no se restringe como se ha dado a entender. De nada sirve tener farmacias abiertas 24 horas para no dispensar apenas ningún medicamento. Es una situación insostenible en el tiempo. Y esta norma permite adaptarse a la realidad de cada zona, cumpliendo unos mínimos indispensables y garantizando la presencia de la figura del o la farmacéutica mientras la oficina de farmacia esté abierta.